Yo creo que a los tres les doy pisco. La mayoría no se meten a trabajar en rap como yo lo hago porque saben que van a perder. Al Jumbal Verde me lo cojo. ¿Ya? Ve, son raperos y no son capaces de aunque sea coger un freestyle ya. Aunque sea en la esquina con un parlantito. Carter, Vales, Verga, yo me voy con tu ñaña. ¿Alguna huevada no ve? Y sean bienvenidos. Oigan, hoy tenemos otro capítulo de Entre Rimas con uno de los exponentes también más duro. Uno de los canales también más duros a nivel nacional y también internacional. Don Pisco. ¿Cómo le va, señor Carter? Actualmente conocido como Don Pisco. Yo no sé qué decirle. Pisco, Carter, V, Bumbakilax, ya por favor decidas. A ver, vamos para los seguidores de aquí, mi pana, el blanquito. Exacto. Bumbakilax es un canal de rap. Ok. Donde entraron un montón de raperos a todos los que vos vas a entrevistar. Y han estado en Bumbakilax, o sea, pasaron por Don Pisco. ¿Ya? Ya, entonces, actualmente pues ya en el TikTok yo me hice conocer así porque soy un verga, pero no podemos decir soy Don Verga, no es. Díganos. Entonces, como soy un verga, chucha la palabra en Kichwa, pero no, precisamente no, Lulun es en Kichwa, pero Pisco es como pajarito y es como más censurado. Censurado, ok. Don Pisco, ya, Don Verga. De ahí sale Don Pisco, Bumbakilax, el canal. Ya, ya. Su canal. Carter V es el rapero. ¿Ya? Es el rapero. O sea, usted le hace a todo. Claro, a todo. O sea, si yo les digo ahorita que tiene que improvisar en un segmento al final de este podcast, ¿Usted lo hace? Sí, puedo, pero ya no le hago como antes ya. ¿Se colgó en los guantes? Ya, me, me, no colgué, pero me he dejado bastante del rap desde hace ya tiempo ya. Sí, veíamos por ahí tiraderas por ahí. Sí, ya, pero fue ese tiempo cuando hacía ejercicio, ahora ya estoy como una gordita para subir gradas. Pero igual le caigo encima. Pero de igual manera sigue subiendo por ahí contenido. Oiga, mi querido, Bumbakilax, Carter o Don Pisco. ¿Cómo le vamos a decir el día de hoy? ¿Don Pisco? Carter. Carter, ok. Mi querido Carter V. Vemos también bastantes raperos por ahí que les tenía usted en su canal hace poco en esto que fue el paro nacional. Usted estuvo ahí en plena plaza de... De la central. Sí, de la central. Y de ahí estuvo también acá arriba, en la segunda parte. Claro. Ajá. Casada. Ajá. Con todo el odio a Zapatitos Rojos. De ley. Ajá. ¿Por qué tan guay? ¿Qué tal fluye usted con los artistas que va entrándoles ahí de a poquito? O sea, lo que pasa es que... Los Zapatitos Rojos. Los Zapatitos Rojos. Lo que pasa es que... Bumbakilax, para los que no conocen... Yo ya lo he explicado en mis redes sociales, pero para los que es nuevo, pues Bumbakil es un proyecto de vitrina. Ok. Tenemos una vitrina en donde ponemos un rapero, otro rapero, otro rapero, a que se expongan frente a los clientes potenciales. ¿Les paga usted algo a ellos? Ah. ¿Les paga usted algo a ellos? No, 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 no se les paga porque realmente toda la inversión, así como tú, por ejemplo, yo no te dije que me pagues para que me hagas la entrevista. Claro. Pero en ocasiones puede pasar que sí. Sí, puede pasar que sí. Supongamos que esta entrevista va a llegar lejos en Facebook, ya. 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 Yo también ya monetizo en Facebook y cacho de ese tema. Claro. Pero yo soy buena gente y digo, no, vamos a darle pichco gratis a mi pana Jefferson. Entonces, bueno, volviendo al tema. Es una vitrina donde yo presento raperos. Ok. Por lo general siempre es nuevo, un rapero nuevo, un rapero. No es que yo le digo a este man, ven, repítete, repítete, no. No puedo hacer eso porque el objetivo y la visión general del proyecto siempre ha sido exponer talentos nuevos, cacha. Entonces, por eso es que siempre es el canal, siempre ha ido contra marea porque no tiene un identificador general que el público diga, Simón, o sea, vamos a ver ahora qué sacó este man. Ok. Si no, siempre ha sido. Desde que yo decidí aparecer con mi imagen como gestor y dueño del proyecto, fue que me empezaron a hacer caso a mí porque el proyecto siempre ha sido como... ¿Usted creó el canal? Claro. Ok. Sí, pero siempre yo he estado escondido detrás porque yo antes pensaba y decía, no, no, porque yo estoy creando el canal por apoyo, no quiero fama y toda esa huevada, pero... ¿Pero se ha salido usted en varios...? Eh, en dos. Ah, en dos, ajá. Ah, no, en tres. En tres, pero ya fue, ya son los últimos. A partir del cien ya se van a volver a repetir los artistas. Ok, mi querido Pisco, Carter B, seguimos en esta entrevista. Luego de todo lo que haces en Boomba Killax, tienes bastantes exponentes del género rap y hip hop. ¿Qué es lo nuevo que se viene para Boomba Killax? Para Boomba Killax tenemos un tema que se viene con Mambo Rap. Ok. Que lo grabamos, incluso, gracias, salud, salud, mijas. Que lo grabamos aquí en Ecuador. Ok. En un estudio de Montana, no sé si le cachas. Sí, 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 lo he escuchado. Es vacancísimo, aprovecho aquí, no es ningún marketing, pero es del puta. Es de un man que tiene una casa completa de producción audiovisual. Madre. Tiene dos estudios de grabación ahí y un estudio gigante para fotografía. Puta, es una bestia. Esa de hoy ya es la casa Boomba Killax. Pero somos pobres. Oiga, pero con tanta plata, ¿qué ha hecho con los Cypher? Si fuera bueno tanta plata, ves que vengo de un Sparksito. Del carro del Jeffers está más bacano. No tengo carro. Y entonces, a ver, seguimos en el tema. Viene ahora Mambo Rap. Mambo Rap. Mambo Rap. De ahí vamos a, creo que nos vamos para Chile de nuevo. Madre. Allá sí, verás, yo te comento cómo fue lo de Boomba Killax aquí en Ecuador. Siempre se movió con viáticos. Sí, porque yo pude poner los equipos, las cámaras, los drones, todo, la música, todo. Iba a hacer todo, pero aunque sea, digo, acolí tiempo a la gasolina. Claro. ¿Me entiendes? Entonces. O sea, por ejemplo, si yo me voy a lanzar y voy a ser rapero, y yo vivo en Río Bamba, te contacto y te digo, oye, Carter, yo quiero que me saques un Saif. ¿Qué tienes que ver tú para sacarme un Saif? Que sepas rapear. Ya. Y que me acolites con algo. Esto es como una minga. Cachas de una minga. Sí, sí, sí. Viene la gente a construir tu casa, vos no les mandas sin comer nada. Claro. Les da su bielita, su buen hornadito, muchas gracias, ¿me entiendes? Ya. Solo que los chamos de ahora no cachan toda esa nivel de caballerosidad, por decir así. Entonces, por eso uno tiene que estar obligado a decirle, ya, mi hija. Y cuando usted grabó en la tola, ¿hubo minga o no hubo minga? No. No hubo minga. Yo ahí le metí fe porque ya salía JKR, salía Forti, salía R de Nexo. Entonces yo le metí fe de mi bolsillo. Ok. Porque se supone que así tiene que ser. Claro. Ok, listo. Luego Carter B, ¿ya no sigue con su carrera de rapero? Ya no. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, muchas facetas de Bomba Kill, las de R de Nexo. Sí, 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 sí. De todo, o sea, ¿por qué lo sigues? Yo te digo, y hay raperos de aquí que dicen que facturan con la música y toda esa nota, pero yo, yo, yo qué, yo estoy a este medio. No, no les creo, no les creo, chucha. Al menos, ve, yo tengo mi carro, tengo mis equipos, tengo unas cámaras como las tuyas y todo eso no me vino a mí con la música. ¿Ya? Me vino trabajando, cachas, y hasta ahora sigo trabajando. Y yo en mis redes sociales indico que yo, donde yo trabajo. ¿En qué trabajos? Yo trabajo en una empresa de alimentos. ¿Estás pisco a los de los alimentos? Eh, no. Ahí yo soy, ahí, ahí me llamo, ahí mi nombre es Jimmy. Jimmy. Ya, yo soy una persona. Ya, tres facetas, difícil mantener las tres facetas, ser bomba,quila. No, sí, necesito, verás, descubrí que necesito dividir. Ok. Porque cuando yo soy un verga, necesito desahogarme bajo un nombre, ¿me entiendes? ¿Eh? Y cuando soy Jimmy, pues ese, ese soy el Jimmy para mi esposa, para mis hijas, para mis jefes. Claro, porque vemos facetas diferentes, como lo hemos nombrado, eh, atrás, eh. Es diferente todo lo que, por ejemplo, yo hago podcast y tenía influencers. Es muy diferente hacer ahora con raperos, porque, como te decía hace un momento, eh, alguien conversaba conmigo y me decía Ñaño, pilas, porque las polémicas entre raperos se van de puñetes. Sí. Es calle. Entonces, es mucho más difícil. Entonces, hoy, lo que vamos a hacer el día de hoy, lo pensamos diez mil veces. Eh, entonces, siento que va a fluir bien, así que quédense hasta el final de este video. Eh, recuerden suscribirse a este canal. Tenemos aquí a Don Pisco, Carter V y Boomba Killax, los tres juntos, uno solo, aquí. Eh, contándonos de todo un poco. Oiga, mi querido Carter, ya hace Boomba Killax, ya Carter V se retira del rap. No, no al cien por ciento, pero sí, ya. ¿Algún rato puedes volver? Busco. Si me hacen putar vuelta. Sí, ay, ay, ¿a quién le dirá? ¿A quién le dirá? ¿Con quién será? Ah, ok. Eh, Don Pisco, ¿por qué ingresa a la plataforma de TikTok y hace algo tan diferente como lo que? Ah, es una buena pregunta. Verás, hubo un tiempo en el que yo, yo siempre he estado en Facebook, pero así bien de repente, si es mi plataforma principal, mi plataforma principal siempre ha sido YouTube. YouTube. Entonces, yo tenía mi Facebook personal y la página que antes se llamaba Underdogs, porque así se llama, como decirte el nombre de la empresa, originalmente se llama Underdogs. ¿Estás sentado y todo? Underdogs, sí. Ok. Se llama Underdogs. De ahí los subproductos viene Don Pisco, Boomba Killax, Carter V y todas las huevas. Ok. Entonces, yo, yo me expresaba libremente, ¿no? Y ahora ya hay las políticas de comunidad de las redes sociales son más estrictas, que vos dices cualquier pones loco y ya, puh, 15 días bloqueado. Entonces, por ahí alguna vez cometí una par de infracciones y me bloquearon dos meses, loco. Ya. Y yo no me gustaba el TikTok, no porque salga solo bailando, sino porque decía, toca estarse grabando, así. Chucha, yo en Facebook solo posteaba como Twitter. Claro. Posteaba cualquier huevada y ya. Entonces, me bloquearon dos meses y dije, chucha, probemos. Y esa huevada explotó, pues, loco, explotó esa huevada. Ahora más bien ya se me ha bajado el alcance porque soy un verga ahí también y ya me bajan el alcance con el algoritmo. Ya. Si no, ya tuviera más seguidores. Sino que, o sea, eso, tío, por eso terminé el TikTok. Y ahora ya me he acostumbrado, ahí más bien es más bacano porque tienes un alcance y un target distinto. Claro. Hablando. Es muy diferente Boomba Killax a Don Pisco. Claro, no hay nada que ver. Más bien está mal el nombre de Boomba Killax en ese TikTok. Claro. De hecho, yo esa cuenta le creé para subir pedacitos de los raperos así. ¿Eh? Rapeando, rapeando. Yo subía, pero tenían ochocientas visitas, mil visitas. Salía yo cuarenta mil, sesenta mil. ¿Verdad no más? Ok. Entonces, por eso es que le cambié. Pero sí estoy pensando en redireccionar o cambiar ese nombre, crear otro TikTok exclusivo. Lo mismo estoy haciendo en Facebook. La página se va a hacer. ¿Cuándo inicia usted en este género del rap y que dices, quiero ser rapero? A los doce años. A los doce años. ¿Te vestías ancho y todo lo mismo? No. Un primo de la costa me trajo un disco de Vicosí. ¿Ya? Y ahí fue cuando. Creo que la mayoría de raperos nos traumamos con el rap por escuchar Vicosí. ¿No te vestías ancho? ¿No utilizabas Timberland? ¿No? No, no, porque mis papás, yo vengo de una familia de, no familia, soy hijo de madre soltera. Ok. Casi no puedes decir familia, son las personas. Entonces me crié solo con ella y no había recursos para vestirme, así. Al menos si quieres la ropa de rapero original es cara. Claro. Pero ve, chuchando con los gamos, es más tieso, punta de acero, que las chicas. Ok. Bueno, tenemos más cositas que hablar junto a Don Pisco, Carter B, Bumba Kilex, tres personajes mezclados en uno aquí en Entre Rimas y también tenemos un segmento que ustedes no se lo esperan. Recuerden que así como lo hacíamos en Entre Tragos y lo seguimos haciendo, lo hacemos acá en Entre Rimas. Tenemos cosas que antes no habían visto, hoy mismo tendremos una de esas, esto es Entre Rimas. ¡Vamos al siguiente segmento! Y de vuelta en Entre Rimas. Oigo, usted inicia pisqueando a todo el mundo por acá. Sí, en Radio Canela también nos invitaron, ahí también les dimos pisco al Carlitos Fraga, a la Kerli, a ese otro man de enchufe, te enchufe, te ve que no me acuerdo cómo se llama. Lleva, ve, este producto no es mío, es de un pana de Lenin Jumbay. Ya. Tienes que invitarle, ese man también es un capo, es de rechazo. ¿Dulcesito, ve? Es dulce. Ay, ay, ay. Ok. Mi querido Carter B, en este segmento nosotros le vamos a mostrar tres zapatillas. Usted se va a ganar una de ellas, ok. De su talla, la que usted quiera, pero no te tienes que equivocar en ninguna. Yo te pregunto cuál es el nombre de la zapatilla, tú me respondes y te, si responde las tres, te llevas. Ok, hagamos el intento aunque sea, ya. Cagado está. Bastilita. ¿Cómo se llaman? Esas son las de I-Force One, no. Ok. Clásicas. Ok, bien. Uno, oye, uno de tres. ¿Por qué se las lleva? Vamos de ahí. Ya no me he visto como rapero. Puse, hurga, ve, cómo cambia, ve, chichi. Esas son las Jordan, pero modelo no sé qué será, loco. ¿Y qué retro es? No sé, loco. ¿Lanzo? ¿Lanzo? No. ¿Cuántos números hay de estas? Sí, hay un montón. Desde el uno hasta el... Ya, y medio número, ¿no? ¿Lanzo número? Chukchat, parece que son las antiguas, loco. Las, no sé, loco. No, no, cacho. ¿Lanzo número? Ponte la de pegues. La, la, chukchat, que será la, la diez. No, ¿qué número es? Once. ¿Y te estaba diciendo acá? Ha estado bien, me. Ok, la última. Entre estas dos. Carlitos, del Dura Zapatillas, del local 502. 203. ¿Cuál es la retro uno? Y la dos. Esta es la retro uno. Ok. Me parece. ¿Por qué esta se ve más actual, loco? Ay, ay, ay. Ok. Incorrecto. Bueno, el próximo, el próximo segmento, mi panita se los va a llevar por acá. Oye, que hicimos este segmento porque veíamos que por ahí los raperos, hablan mucho de las zapatillas y que la Jordan 84 y la no sé cuantito y que yo me pongo. Entonces, quisimos hacer este segmento para eso. Así está bien, así está bien. Ok. Saben más de ropa que de rap. Ay, ay, ay. No será. Vamos al siguiente segmento. Esto es Entre Rimas. ¿Chul? ¿Chul? Tomarlo, ¿ya? En este segmento, los dos invitados anteriores han cancelado y matado a Bomba Killers. Ya te voy a contar de quién se trata. Ok. Y el primero tenemos. Rapper School, Lyric Traffic y Estrategia. A ver. Pero deben ser, deben ser artistas ecuatorianos. Claro. De todo, es que vamos de aquí. ¿Cómo le voy a coger o le voy a matar a Rapper School? O, ¿qué más será? O sea, es que la tenemos aquí variada, es. Porque más adelante te vas a topar con más. A ver, te la repito, ¿ya? Tenemos a Rapper School, Lyric Traffic y Estrategia. Yo creo que le matamos a Pepe Grillo. Ya. ¿Qué más palabras eran? Era, eh, ¿a quién le dijiste Pepe Grillo? La gente de rap sabe. Ok. Rapper School, Lyric Traffic y Estrategia. Yo creo que le cogemos a... ¿A cuál será? ¿A cuál le cogemos? A Rapper School. Ok. ¿Y se casa con? Ah, se casa era... No era se casa, ve. Coger, cazar y matar. Ah, entonces al revés. Ahí sí le cojo a... No, sí, a Rapper School y le mato a Estrategia. Ok. En vez de coger, vamos a decir dar pisco, ¿listo? Ok, el siguiente es... Oscar 593, Forti y Rdnexo. Rdnexo debe estar viendo esto por ahí... En algún momento, en algún rato. Oscar 593... Yo creo que a los tres les doy pisco. Sí. A los tres pisco. Sí, pisco, o sea, les mato a los tres. Ok. El siguiente es... Kike Hab, John Valverde y Tammy Rivera. A la Tammy Rivera le doy pisco. Al John Valverde... Me lo cojo. Ya. Y al Kike Hab... Le mato. Le mato. Así era. Ok. Vamos con el siguiente. Y dice... El siguiente es... Ok. Dice por acá... Tupac, Fix The Zen y Snoop Dogg. Y esos son los grupos que... Que crearon mi mente para ser raperos. Esos son los raperos que... Que me dieron escuela. Así que... Ya me casaría yo con los tres. Ok. Ok. Te casarías con los tres. Vamos ahí. Del siguiente segmento. La siguiente pregunta es... Si cachas a la mayoría de influencers, ¿no? A la mayoría. A la mayoría. Ok. En el siguiente tenemos... Reciente vimos por ahí. El Mijares, La Fraternidad y Melisa Yumisaka. A la Melisa le doy pisco. Por dos. Por tres también. ¿Qué tal le ves a la Melisa? Está buena, está. Este... El Mijares es meco. Igual. Reciente al Mijares. A la Fraternidad también son mecos. Igual. A los tres. Ok. El siguiente es... Disípulos del Concreto. Sudamary James y Vespa. Disípulos del Concreto ha de ser de cogerles porque andan en México. Para que se acuerden de la patria. El Vespa ha de ser de Matale. ¿Y cuál más era? Sudamary Jane. Sudamary Jane es... ¿Cuál es la palabra que sobra? Ok. Listo. Esto es Dentre Rimas. Vamos al siguiente segmento. Aquí, Tomando Pisco con Don Pisco. Carter Beer. Bumba. Aquí los tres personajes en uno Tenemos un poquito más De polémica en el siguiente segmento Vamos al siguiente segment Ok, y de vuelta en entre rimas Luego de refrescarnos Un poco, tenemos por acá A Carter V, oiga ¿Por qué nos decían en el siguiente segmento Eh, en el anterior segmento Oye, estoy medio mareado Dos vasitos nomás Oiga, ¿por qué decían que son picados? O sea, ¿a qué se refiere con eso? En sí, toda la comunidad de rappers Son... Eh, verás, lo que yo te voy a decir ahorita Va a parecer a Ego, pero Chucha, es la verdad A ver Ya, verás Si vos me conociste ¿En qué época me conociste más que tú? ¿Por qué me conociste? Yo te conocí por lo que hiciste en la central Ya ¿Qué fue lo que hice en la central? En la central fue un rap Que no tiene nada que ver con lo que vos escuchas Que rapean todos aquí Ya Si vos te pones a comparar Ninguno de ellos ha alzado la voz así Ya Y no es que yo les dije Vean, tienen que escribir esto Ellos cogieron y escribieron Y yo audicioné en TikTok Y los fui en plan Entonces ¿Por qué te digo que va a sonar a Ego esta huevada? Porque aquí los raperos son como niñas, loco Son como niñas, los hijueputas Chucha, vos les dices Ve, loco Eh Está esto mal Y se pone Ay, 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 ay Ya es mi gesto Está hablando mal de mí Que te va a sacar la puta Que ni sé cómo Que puñetes Quieren irse a los puñetes Enseguida quieren irse a los puñetes No, no hay cómo decirles nada Ve Vos les ves a ellos diciéndome huevadas a mí Y yo Y nos vamos a los números Por eso te digo que esto puede sonar a Ego Ok Nos vamos a los números Hoy por hoy, ahorita Raposa Films Es el que más seguidores tiene en YouTube Ay, ay, ay Ya Raposa Films Y le estamos agarrando Eh ¿Qué pasa? Te pongo el ejemplo con el Kike Jav Ajá ¿Vos sabes que yo le puteé al Kike Jav? Claro Le puteó con lo que hizo con el zapatito rojo Ahí de Shunch Ajá El man no salió a decir que sí, que no Que yo te voy a mandar a pisar Que yo tengo mi gente Que Esa huevada, loco Y el man no es de la marín, no Sin ofender a mi gente de la marín Tengo un montón de guambras que me siguen allá El otro día fui a grabar hasta de noche Con los manes de elegante Esa gente es la que yo necesito Claro Sí Entonces Voy a los números Kike Jav no me respondió a mí Ya ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué crees que no me respondió? ¿Porque vales carpeta? ¿O porque Ya Porque no es negocio? ¿Y por qué no es negocio? No es negocio El man es tiburón Yo recién me reuní con el man Te cuento aquí como spoiler Hace unos Veinte días me reuní Cabe recalcar y hago un paréntesis aquí Para mí y siempre lo he dicho en todos los podcasts Kike Jav es una mente maestra para los negocios Sí Es un capo Recién estuve yo en lo del Mijares Y después de eso me mandó un mensaje Converso mucho con él desde hace muchísimo tiempo Entonces O sea, sí ¿Qué pasa? Cara de mudo nomás tiene Pero ¿Qué pasa aquí, ñaño? O sea Es a lo que estamos llegando, ¿no? ¿Por qué sientes tú que no te respondió? Por números Porque yo ya cacho Yo también ya estoy en este medio Yo ya cacho Por números, loco Si yo tuviera un millón de seguidores Del man si me respondía Verás, yo dejo, verás Vos me vas a ver ahorita, verás Yo dejo que pasen las huevadas Yo dejo que pase, que pase Por ahí vi una entrevista que le hiciste a otro man Igual hablando huevadas Alguien me dio respondiendo en el TikTok Y tiene medio millón de visitas Esa huevada Y yo, chucha De la gente que yo necesito, ñaño No es de los raperos Ya Eso te digo que va a sonar algo Yo no necesito de los raperos Ok Yo necesito, como tú Tú no necesitas de otra gente que haga podcast ¿Sí o qué? Obvio no Tú necesitas gente que consuma Que haga contenido Ya Tú necesitas de ese tipo de gente Ya A eso me enfoco yo Entonces, por eso te digo Si hay bajos números Pasa lo mismo Yo tengo 150 mil seguidores en Facebook Si viene algún rapero En cámara huevadas Ya han venido antes Ya hay otros que me han encamado huevadas Eh, no se les para bola ¿Por qué? Porque yo aprendí No sé si viste lo de los daros puestos de mi carro Yo aprendí Que tú puedes ganar algo Si alguien te promociona Claro ¿Me entiendes? ¿Y yo qué gano? Si les respondo a esos man ¿Vistas? Vistas, pero depende Por ejemplo, en ese TikTok Si vos te pones a leer los comentarios Dice Ya le hiciste conocer Ahora cuéntanos quién es ¿Cachas? O hay unos comentarios que dicen O hay uno que dice A este man le conocimos por salir en Bumba Y cómo te aseguras De que ese comentario es válido Porque ves la cantidad de likes Y aprobaciones que tiene ese comentario Claro, correcto Sí Entonces Ahora ya nos basamos en números La mayoría de gente de Del min Chucha, disculpen La despectividad y la minusculidad La mayoría del reducido público de rap Creen que yo soy el de los problemas ¿Ya? Pero no No eres el de los No, no soy yo Claro, es que es bueno tu arado Por ejemplo, eso Te veo yendo en TikTok, güey ¿Ya? ¿Quién le jodan? A nadie Ya ni siquiera hago rap ¿Por qué? Porque la huevada no genera ¿Por qué no genera? Porque el mismo público de Hip Hop Hace que valga verga todo Es interesante todo lo que nos cuenta En este momento Pero Hay muchas personas que se basan En la polémica Ahora mismo que lo puedes Constatar como Don Pisco Puedes constatar Que muchos de los que hacen contenido Es la base de polémicas Y hace poco tuve un video Tres en tendencia En YouTube Que es difícil Tener tendencias de Sí, es cagado Era por una ruptura amorosa De John Valverde Con él y Huaminga Entonces ¿Por qué? Eso no es polémica Más que todo Creo que es prensa rosa Porque tú no metes polémica Con nadie O si te piteas con alguien O sea, yo no Ellos sí Ya, ya no ves Entonces es como que ya Lo tuyo es prensa rosa Ok A mí no me fastidia Verás Pero vos Esta entrevista Les pasa A la mayoría de público Hip Hop De aquí les vale verga Dicen Ah, que ya está haciendo Prensa rosa Que a todo Todo les apesta A la mayoría Por no decir a todos ¿Crees porque ha sido Muy transparente? Te estoy Me estás dando A notar eso ahorita Porque ha sido transparente El pisco Eh, sí Vos me dijiste Al inicio de esta huevada Dijiste Oye, ¿qué no te puedo preguntar? Y yo te dije Qué chucha O sea, lo que sea ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Ya te has piteado Hablemos en términos Raperos ¿Ya te has piteado En algún momento Eh, siendo rapero Con alguien? Cuando yo Rapeaba ¿Ya? Ahí llegaba a los conciertos Y enseguida ya Pa Puñetes Puñetes El rap Si vos les preguntas A los raperos Siempre es así Siempre Puñetes 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 Haces tiradera Dices Ah, no pueden Salir y sacarse En la puta Están dedicándose Cancioncitas Pero puta Somos raperos Pues loco ¿Sí o qué? Somos raperos O sea, no somos boxeadores No estamos en el kickboxing No estamos en ninguna De esas huevadas Para demostrar Que valemos más Puñeteándome Claro Ve, yo te digo Yo me reuní con el Kike Hub Hace Hace un tiempo No te voy a decir Porque yo trato de ser Caballero ¿Ya? Y lo único que puedo decir Es que el man me buscó A mí para hacer una vuelta ¿Ya? Con esto no me voy a hacer El bueno Pero El man me supo explicar Por eso digo Puta, el man es Carebobo nomás Pero el man tiene una mente Del putas Para hacer negocios Te digo Si volvemos a los números A mí más me Conviene pitearme Con el Kike Hub O el John Y no como rapper Sino por hueveo Por ejemplo Del John Recién me pasaron El número del man El Mónico me dice Carter Así como vos Te tengo a alguien Dice que quiere saludarte Y me manda en video Fru me manda lo cual Al John Valverde Lo cual Y yo como soy un chucha Le digo Habla pues Don vendido Le digo al man Sabía que me iba a decir Eso Tranquilo que ya va a tener Su momento para hablar Ok Sabía que me iba a decir Eso Que más Don Carter Son cosas que yo no digo No filtro en mis redes sociales Porque Personales No son personales Pero si la gente La gente también es cariberga Ah ya quiere hacerse fama Con el nombre de esos otros Entonces yo le dejo Oiga pero ya que lo dijo Ahora mismo Que se soltenos un pedacito ¿Qué va a hacer con Kiki Ha? No No quedamos en nada Ya No quedamos en nada ¿Algún cypher por ahí? No No ¿Quién le va a tirar A la Kerley Moran? Con ella hablé la otra vez No es que vamos Cada semana Vamos a ir a la radio Canela Y ese es otro de los logros Que a mí me enorgullece Que lo hiciste como Pisco No como Sí como Pisco En Bumbapquilas ¿Ya? Cachas Hubo gente Hay gente Y esto no es por echar en cara La escena de Hip Hop Nacional Hay gente que está regresando A ver al rap Ecuatoriano Que no son raperos ¿Me entiendes? Entonces a mí me llaman De Radio Canela Y me dicen Oye ¿Qué más Don Carter? Dice Yo te sigo desde que salió El rap del paro Queremos tenerte Cada semana Aquí en Radio Canela Con nosotros Estamos yendo cada semana Y yo voy llevando raperos O sea que cada semana Usted le vean a Kerley ¿Qué tal? Ay no será A ver No será ¿Le gusta la Kerley Moran? O sea Verás Yo ya soy casado Ya soy casado Yo ya soy casado Pero Pero como le digo Como le digo Como le digo A mi esposa O sea O sea yo soy casado Pero no me he hecho gay ¿No ve? ¿Sí o no? A ver Es un buen punch Para rap Ya soy casado Pero no me hice gay Y el que seas casado No quiere decir Que te van a dejar De gustar las mujeres ¿Ya? Muy diferente Sería que te metas Con Kerley Muy diferente Es que yo le empiezo Ya venga Kerley Para darle pisco A mi le va a dar pisco Lo que no le pudo dar El mudo Oiga Entonces Oiga Sería buenísimo El mudo es no Claro El mudo le dijo por ahí Pero oiga Hay que También por eso Hay que referirse bien A las personas Sí Ponte Me dices que En este tema del rapper Se van a los puñetes En este tema ahora De youtubers Ahora Le manda recién Así vi que le dice Que le va a demandar Y ya está demandada Y tuvo que pedir disculpas Públicas Tener que hacer un tiktok Diciendo Perdón por darle pisco A la ex Ok, ok Esto es de entre rimas Tenemos otro segmento Muy bueno En este siguiente Que viene ahora mismo Pero antes de Comenzar con esto ¿Puede improvisar usted Un poquito? Puchicas Si yo le pongo un beat ¿Usted pudiera improvisar? Sí Pero no va a salir Tan bacano Pero vale Ok, vamos El siguiente segmento Esto es Entre rimas Ok Y de vuelta En entre rimas Oiga En este segmento Usted no tiene que improvisar Tiene que volver Ese carter B Sacar los dotes De boomback Hillax Acá en este segmento Ok Yo Antes que Le digan Que me vaya a putear No sé hacer beat Así que Más o menos Por ahí Usted Vamos a ponerle un tema El primer El primer tema Es vendidos ¿Sí? ¿Lo tienes? Ya Ok Vamos ahí 3, 2, 1 Tiempo Es el Motherfucking Carter De los Boomba Gilas Yo vengo con el rap Siempre Este es mi arte Yo lo saco siempre Punto y aparte Me dicen Carter El de las movidas Tú sabes que yo lo hago bien Y esta vaina es atrevida Lo hago así Nunca me han vencido Aunque me digan Vendido Yo lo hago así Haciendo plata No importa Si me joden con vainas baratas No fumo la barata Yo solo tomo alcohol De vez en cuando Si A tu ñaña Es mi amor Saludos para mi Pana Jefferson Lo hago así Pana Carter Be my son Ok Un fuerte aplauso Por favor Ok Le queda todavía Oiga No cuelgue los guantes No, no voy a colgar De vez en cuando Si De vez en cuando Ya monetizando En Facebook Si La página de Carter Be Síganme Chucha Si quieren ver mi rap Pero si ve que Si se vive entonces Del rap No, no se vive Chucha Pero si Vos cachas Estoy con un CPM De un dólar La gente que sabe Cacha Con qué Artista Rapero Ya no colaboraría A Bumba Kilgigs Chucha Ya no he colaborado Con ninguno Verás No se Bueno Tu recién cachas Un poco Pero si tu te vas Al canal de Bumba Kilgigs Lo último que vas a ver Es rap chileno Ya Estoy orgulloso Verás Es uno de los logros Que me ha tocado vivir Y precisamente No fue gracias A A A Los raperos Que ahora tanto Me mencionan Si no fue Por raperos Que hasta ahora Colaboran conmigo Por ejemplo De De Rap Resistencia La Dome Aquel Dama Este Este man del park O un man que es Freestyler Y Gracias a la gente Que me apoya Duro hasta ahora Pues yo Yo he podido lograr Algunas huevadas Que Que Me enorgullezco Y les nombro a ellos Porque es gente Que me ha dado el soporte ¿Me entiendes? No es lo mismo Coger a un rapero Que Que venga hecho el famoso A montarla de famoso En un cypher Y después diga Loco Chucha tu huevada Y después hablen huevadas A que venga gente leal Y Aunque no haya muchas visitas Me apoyen ¿Me entiendes? Entonces me ayudaron A gestionar Lo que es El viaje para Chile Ok Me escribieron Me escribieron gente De Chile Y reunieron dinero Me pagaron Se me movieron Casi dos mil quinientos Dólares en viáticos Ve Güey madre ¿Te fuiste en avión? En avión Pues ya Ya nada más Y Y no me fui Con la plata De Bumbapquilas Me fui con los viáticos Que me pagaron Los raperos De allá De Chile ¿Me entiendes? Imagínate Que Que siente uno Como rapero Al ver Que te llaman De un país Netamente rapero Y que aquí A la mayoría De exponentes Famosos Por decir así Les vales Verga Me vales pisco Si me entiendes Que se siente Que cuan frustrante Entonces yo no te puedo decir Yo colaboraría Con este Con este Con este Porque Pese a que no han logrado Nada bacano Siguen ninguneando ¿Me entiendes? Ok Yo tengo algo Muy importante Que preguntarte El día de hoy Mi querido Bumbapquilas Me has hablado ya De varios exponentes Eh Ah Aclarando lo último Aclarando Yo no quiero colaborar Con ninguno De esos manes En video Ni en nada Porque ahí si te voy a decir Sabes que Estos manes Me tienen que pagar a mi Por salir conmigo Ok ¿Me entiendes? Entonces yo no necesito En mis redes sociales En tiktok En facebook Están rankeadas Rankearles a otros Que solo tienen Dos mil Tres mil seguidores Diez mil Ya Entonces eso yo aclaro No es por hacerme el bueno Tu sabes como esta función Claro Pero cabe recalcar Ok Claro Si 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 Oye estamos en la tienda de Carlitos Pueden conseguir las zapatillas Todos los modelos Que busquen Estamos promocionando La tienda de Carlitos Y no me va a dar Ni una zapatilla ¿Cuáles son Estas de Carlitos? Eh Adidas Profesionales Ah ya ya Es para ir a trotar Ah ya Yo como lo trato Ok Mi querido Eso es para dar pisco Las rojas Para dar pisco Eso es para valer verga Ok Oiga Pues se me fue la pregunta Bueno Eh Me decías que no colaborarías Ya con ciertos raperos Y toda la cosa Pero para usted ¿Cuál es el rapero más pegado En este momento? Eh ¿Qué te diré? Sin rencor alguno O sea Si tienes que decir El nombre es El rapero más pegado Realmente yo estoy Bastante despegado De la escena Como tal Si vos ves No estoy reaccionando A De hecho Tengo una página nueva En Facebook Que se llama Los Trap Gangs Ok Ahí estoy subiendo talentos De otros países De Venezuela De Brasil Gente que me envía videos Y yo los resubo Y Y entonces Es como que yo lo comparto En mi página Y eso si tiene acogida No por hacer de menos a nadie Pero eso si tiene acogida O sea Se ha despegado mucho A la escena ecuatoriana Si Me despegué full Y no por Y no porque yo quiera hacerme el bueno Sino porque Es de hecho verga Ya te digo Es de hecho verga Vos te refieres A algún rapero de aquí Y después ya te están Cayendo las amenazas Que yo tengo mi gente Ni siquiera Ve Son raperos Y no son capaces De aunque sea Coger un freestyle ya Aunque sea en la esquina Con un parlantito Carter Valesverga Yo me voy con tu ña Alguna huevada No ve Si no empiezan a poner En el face Este calvo Que ni se como Este man vale carpeta Y yo que saco con eso Yo que saco Más bien a mi Me hacen un favor ¿Me entiendes? Pero ya yo Yo coger y decir Chucha ve Este man me está mencionando Y así Nunca has amenazado a alguien Has dicho Oye que me has amenazado No es bueno Te meto puñetas No es bueno ¿Por? Porque si le sacas la puta Después tienes problemas legales Ok ¿Te ha pasado alguna vez ya? Si No me ha No me ha Dado respuesta ¿Cuál para usted Es el rapero Más pegado En el Ecuador? Yo estoy despegado Yo estoy despegado A full Si tú me preguntas Yo te puedo responder De mi canal De los raperos Que están en mi canal No tiene ninguno Ecuatoriano O algún prospecto Quizás Hay un rapero Que se llama 2H No tiene visitas Vos sabes Vos sabes que el canal De Boombapkill Siempre ha sido Para apoyar talentos nuevos Entonces yo no te puedo decir Este es pegado Yo te puedo decir Este me agrada Como rapea ¿Me entiendes? Entonces por ahí Hay un chamo Que se llama 2H Es un hombre Que mete buenas letras Tiene buen estilo Tiene buena voz Ok Por ahí hay también Este man Este rapero Se llama Park Este man improvisa Bacano Es bueno Esta Apophis Es un man de esmeraldas Que es un man Que se merece Tener El engagement Que tienen los raperos Que dices tú Que ahora están pegando No o sea No lo digo yo Lo dicen los números Y la gente que los apoya Los números Los números Son para Faraón Love Shady Ok Oiga Pero según usted ¿Qué le falta a la escena ecuatoriana Para salir? Tener público Ni siquiera unión Ni siquiera unión Porque algunos dicen Ah por la falta de unión Si Bumba Quilas Está donde está Por la unión Ok Pero ¿Quién generó esa unión? Ya Entonces no es falta de unión Es falta de De responsabilidad Trabajo Esfuerzo Eh Falta de productores La mayoría no se meten A trabajar en rap Como yo lo hago Porque saben Que van a perder O ya se han metido Y están perdiendo Yo sigo en esto Porque Si yo Dejo esta huevada Yo empiezo a ir A los chongos Cada fin de semana Empiezo a chumar Me vejo el plato Con la del trabajo Pues no es que yo trabajo Oiga Y como genera Hasta el público Como genera público Le hace falta público Haciendo distribución Pues ñaño Haciendo distribución Vos sabes de distribución Pero sientes que si tú Tú Hablando de la escena Que estás manejando Ahora mismo Cogieras a unos dos Huambritos raperos Los pudieras meter En la escena Si Fácil Porque yo ya sé cómo Pero Aquí hay un pero O sea Verás ¿Qué ves como manager? No porque No tengo tiempo Para todo eso Verás Yo te cuento Algo personal Mío Tengo mi esposa Mi cuñada Vive en mi casa Y tengo mis tres hijos Y solo trabajo yo ¿Qué tal la cuñada? Aparte con las deudas Y todo Mi cuñada Es una niña de 15 O sea ¿Cómo se comporta En la casa? No No me da problema Es que es difícil Vivir con los cuñados Con los familiares No yo no Yo soy bien callado Yo soy bien callado Yo no Yo no meto problema Por O sea A veces como me ven En las redes Dicen Se van a deputear No yo soy fresco Yo ya te digo Jimmy es un man Que es bien relajado Tranquilo No es de problema Usted Don Jimmy Don Carter ¿Es De la calle? No Jamás ¿No creció en la calle? Jamás Como hablan los raperos Ahora que dicen No Ah sí Esa es una ideología Retrógrada Y lo digo de frente Y directo Es una ideología Retrógrada ¿Por qué? Porque ¿Crees que Estar en la calle Valiendo verga Es ser real Y ser real Es ser del putas No es ser del putas Es de eso Ñaño Ve yo no Y yo con esto Me voy a ver Con esto que acabo de decir Puta vas a ver Un montón de raperos Dicen Ah vale verga No es calle Que sí que no Pero es la verdad Ve Pero él es calle Pero legal ¿Qué quieres que te diga Ñaño? Chucha no Para encajar no ve Como cuando dicen Ve ¿Qué prefieres? Correa O lazo Y la gente Por no caer mal Porque Correa Fue bastante hecho bullying Dicen No yo prefiero lazo Y estamos mejor con lazo Digo háblase O sea que estuviéramos mejor Con Correa O sea por encajar Hablan huevadas No es que hay que hablar La verdad Ya estuviéramos mejor Hay que hablar la verdad Ya nos pasamos De otro lado Estamos bien Ya No hay más Ya Ok Oiga Mi pana la cista No no ya te pregunto No yo estudié Yo estudié un colegio Del milenio He hecho por Correa Ya Repotenciado por Correa Se hayan metido Los milenios que se hayan metido Eso es un idioma No 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 es Ese es puro encame Ese es puro encame Porque nadie tiene pruebas Es puro encame O sea si viene y Correa Usted le haría los Yo si le apoyo Yo si le apoyo Yo pero yo como persona Como Jimmy Carter Con el boom bapquilas no Con ese Ese es un proyecto apolítico Que tengo que respetar Pero aparte Ya hacen un paro Y está el Correa Que te suena y el Carter Ya no eras huevadas Toma los mil dolaritos Cinco mil dolaritos Chucha Si yo fuera así ñaño Yo ya no estuviera viniendo En un esparga acá Si me han ofrecido huevadas Te cuento que en la En las campañas que hubo Nos buscaron bastantes políticos Loco Ya Y querían pagar huevadas Y yo les rechacé Loco Ya No por plata Ni verga Ser puta Por eso sigo haciéndole caso A mi esposa Entiende Ok Oiga Tras Bumbaquilax Hay demasiadas cosas Demasiados raperos Que están Que estuvieron en su canal En su momento Eh Obviamente Luego de todo lo que pasa Ahora mismo De cuando ya dicen No Youtube si te genera plata Por ahí Hemos escuchado en otros podcasts Hemos visto Que obviamente Quizás También despierta la ambición De decirte Ñaño Si yo voy a tu podcast Yo voy a tu cypher Es como que algo más de cantar Y toda la vaina Chucha Dame algo de regalías O sea Puede pasar Y con los pelados Que están ahora Te cuento que sí Si he sido legal con ese tema Con Mambo Rap Te cuento que íbamos a hacer Les invité a ciertos raperos No voy a mencionar Porque son chillones Cierto Invité a ciertos raperos De aquí Que están en el top Ya si ve Ahorita nos dicen Los del top Están entre el top Están entre el top No te puedo decir Porque Ya hablamos ya Entonces Están Supuestamente Entre el top Dentro de lo que es Boombapquilas Porque yo te hablo De lo mío Y Y dijeron No es que las regalías Es que el otro Y se perdieron A hacer un feed Con Mambo Rap Que tal vez hubiera sido Algo explosivo Pero no Porque su filosofía De valer verga Les impide Hacer cosas grandes ¿Qué me dijeron Mambo Rap? Mambo Rap? Si Si ellos se ponen A ver mis números En Boombapquilas Yo no valgo nada Para ellos Y ellos Se pusieron la camiseta De Boombapquilas Y salieron en un video Los tres puestos La camiseta De Boombapquilas Anda pídele eso A uno de estos manes A ver si hacen Les vale verga Lo vamos a saber En el siguiente segmento Esto es Entre Riva Vamos al siguiente segmento Engaño En el anterior usamiento Hablabas un poco De que no se ponen La camiseta A los raperos ecuatorianos Y hay esta cierta Rivalidad Tanto como lo hay Dentro de los Creadores de contenido Ya No pero yo Yo en los Creadores de contenido Veo más futuro Ya A mi me busca El Mónico Y el man tiene 500 mil seguidores Cachada Ya Quedamos para hacer Algo con el brother Un saludo ahí Para el Don Mónico Por ejemplo El Mónico Me hace saludar Con John Valverde Y le digo Pásame el número De John Valverde Y dice Déjame preguntarle Y le pregunta Y de ahí dice Si dijo Que te pase Nomás el número Ya ¿Me entiendes? Entonces de ahí Como más flexibilidad Puede haber Sus rivalidades Pero no es tan tóxico Como el rap El rap Por eso es que Yo casi ya no estoy metido Pero a qué se viene A qué se viene el tema A qué se viene el tema Que tú me dices De que no se pone En la camiseta Como tal No, no No tiene la obligación Tampoco Van a decir Yo acaso Tengo la obligación No, no Simplemente Reconocer Que en un tiempo Les aportó en algo Ya ¿Me entiendes? Es como que yo ve Ya Supongamos que con este podcast Diz que yo me voy a hacer Más famoso Ya Y vos después me digas Carter a colita De nuevo otro podcast Y yo te diga Chucha ni verga ¿Por qué? Ahora me tienes que pagar A mí vos ¿Me entiendes? Ya Eso es lo que sucede Dentro de esto Ok, ya voy entrando Yo voy entrando Más de materia Como te digo Yo Imparcial O sea No tengo tanto conocimiento Del tema Claro Pero yo te estoy informando Porque hay gente que Estoy cachando La vuelta de cómo Se manejan ustedes Como tal Ya He visto Que eres un personaje Dentro de El rap Muy polémico Ya Se conoce que Bumba Kilex Carter B O sea No por buscar polémica Todo lo que yo te estoy diciendo Ahorita le vas a llamar polémica Pero es la verdad No, no, no O sea Yo digo Por los antecedentes ¿Me entiendes? Pero es porque siempre he sido así Siempre Siempre he dicho Lo que yo pienso Es procesar Ok He tenido problemas Hasta en mi trabajo En anteriores trabajos He tenido problemas Porque no proceso Solo viene y Sale Ok Entonces La mentalidad De no ponerse la camiseta A los ecuatorianos Todavía veo Ahorita yo dándome cuenta Veo un círculo cerrado En el rap En el rap Veo un círculo cerrado De que Por ejemplo Antes pasaba con los creadores De contenido Y creo que sigue pasando Todavía que No, yo no voy a colaborar contigo Yo no puedo salir contigo Entonces ¿A qué ¿A qué se debe todo esto? Si unidos Pudieran hacer más Yo creo que Es Es el orgullo interno Que tenemos Cada uno Es el orgullo interno Que tenemos Yo creo que también Verás Yo te digo aquí Hay gente que me dice Ah, en vez de pelear ¿Por qué no se unen? Yo no me podría unir Con un man Que Que está rapeando Cosas a favor De Lazo Por ejemplo ¿Entiendes? ¿Por qué no me podría unir con él? Porque son ideologías distintas Terminaríamos discutiendo Entonces ¿Para qué? ¿Entiendes? Yo no Un rapero cristiano No podría reunirse Con un rapero Que hace Que canta de drogas Que fuma Testa ¿Me entiendes? Jamás Porque son ideologías distintas Ok Hay Entonces Para que caches Que la unión no se puede dar Porque a veces La mentalidad es distinta Ok Obviamente Hay veces que Hay gente que dice Ah, es que No respeta mi pensamiento Por eso es que no me apoya No es de eso, no Claro Ok Esto es Entre rimas ¿Algo más que nos pueda aportar ya Para acabar esto? Pucha, locos Pórtense bien Trabajen duro Luchen por sus sueños No se enfrasquen En algo que ustedes piensan El mundo tiene bastantes posibilidades Yo vivía enfrascado En una mentalidad De que el rap El rap El rap El rap Resulta de que me abría Otros campos Estoy sacando otras cosas Tengo otras cosas No he olvidado El rap Esto está aquí adentro Pero Persigan sus sueños Y siempre traten de hacer plata Que con el orgullo No se gana nada 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 No se gana nada